Mire, esto implica un beneficio para uno de cada cuatro personas. Los que estamos en la población económicamente activa son 17 millones. Formales, estamos hablando 4 o 5 millones. Y de ellos vamos a poder deducir una cantidad mayor para efectos del impuesto, ¿no? Compensar una parte de ellos, o sea, se va a deducir para que la base imponible sea menor. Ya, pero el problema que tenemos que mirar al futuro es entender que la única manera de poder mejorar el empleo, mejorar el ingreso, no es aumentando la UIT, sino es con crecimiento. Para que haya crecimiento, tiene que haber inversión. Porque no, el maná llovió el cielo hace cuatro mil años y muchos dudamos. Y para muchos fue un golpe bastante fuerte, fue un impacto muy fuerte en un alza histórica de esta unidad impositiva tributaria. Que sirve para varias cosas en realidad que lo vamos a conocer en estos momentos con el economista Alejandro Indacochea. Porque para este año 2023 que se nos viene, la UIT va a pasar de cuatro mil seiscientos a cuatro mil novecientos cincuenta soles. Trescientos cincuenta soles de incremento en su valor referencial. Pero ¿para qué sirve la UIT? ¿De qué forma aplica? ¿De qué forma beneficia o perjudica? Si cabe el término. Economista Alejandro Indacochea, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a exitosa. Buenos días, señor Paredes. Gracias por la invitación al programa Hablemos Claro. Claro. Siempre pienso que exitosa no solamente es la radio de quienes no tenemos voz, sino la radio de los que tienen. Debería ser la radio de todos. Y es así, creo, lo considero. No, y gracias por esa palabra. Si, por favor, cuéntenos un poco el impacto positivo o negativo del incremento de la UIT de cuatro mil seiscientos a cuatro mil novecientos cincuenta soles. Mire, el incremento de la UIT cuatro mil novecientos cincuenta tiene para efectos principalmente tributarios. Para un sector mínimo de la población, que son los que tienen un puesto formal de trabajo, formalmente activo. Acá, evidentemente, eso va a tener para efectos tributarios, para deducir la unidad impositiva tributaria, para efectos del pago de impuestos, del impuesto a la renta. Pero realmente, digamos, hoy en día, ese no es el problema en el país. El problema es, digamos, la situación de emergencia durante este periodo de transición que vivimos, ¿no? En un contexto que no está nada favorable, porque en economía los efectos no se ven de inmediato, señor Paredes. Los efectos se ven medianos para largo plazo. Entonces, todavía no estamos pagando la factura de lo que sucedió con el señor Castillo. Recién eso lo vamos a ver en los próximos tiempos. O sea, mire, yo acabo de regresar de Ecuador y en Ecuador me discutían por qué Ecuador, teniendo mayor estabilidad en los últimos años, tiene una tasa de riesgo país que es más del doble de Perú. Por una razón muy simple, que durante el periodo de Correa anunciaron que no iban a pagar la deuda. Entonces, ocho años después, diez años después, hay que pagar esa factura. Igualmente, acá no se está sucediendo. Ya las evaluadoras de riesgo nos llevan a la baja. Entonces, esto no se va a sentir de inmediato, pero sí estamos viendo a futuro. Y esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de incrementar el valor de la OIT de 4.600 a 4.950 soles, ¿tiene alguna finalidad previsoria de ese riesgo que nos está hablando usted? Me parece algo sensato. Felizmente, digamos, las islas, digamos, que han podido mantener la institucionalidad y que no fueron tomados durante el gobierno de Castillo, fueron el Banco Central y el Ministerio de Economía. Y hoy día el Ministerio de Economía ha puesto en manos de una persona profesional independiente, lo cual garantiza, digamos, una continuidad. Ahora, sí, la situación complicada, porque siendo un gobierno de transición y emergencia nacional, tiene que tener problemas graves para el país. Hoy día, ante una quinta ola, cuatro millones de vacunas que se pierden. Estamos hablando del problema del desempleo. Muy grave el problema de la uria, que se engañó a los pequeños agricultores y no se les dio nada. Millón y medio que no tienen, y eso implica aumento en precio de los alimentos. Entonces, hay una agenda, digamos, de emergencia para el país en un contexto mundial que no se presenta favorable, porque China, estamos viendo la pandemia, ha caído, digamos, su crecimiento para este año, ya no va a seguir creciendo, pues, a ese ritmo del 10%. Ha caído el índice de la bolsa en China, en Europa también complicado. El único Estados Unidos que también se puede presentar una recesión. Entonces, los altos precios de los minerales que nos han favorecido, ya empiezan a revertir, empieza a presentarse una situación diferente, ¿no? Ahora, mirando al futuro, hemos salido de una situación muy complicada. Las capitales que han salido no van a retornar de inmediato, pero sí vamos a frenar la fuga de capitales que hoy día se anuncia en los diarios. Porque día a día el capital estaba saliendo del país, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, señor Inecochea, un poco humanizando ese tema del UIT, para que no sea un aspecto meramente técnico que no lo entendamos. ¿Cómo podría a mí, como trabajador, impactarme? A mí, como emisor de recibo por honorarios, como independiente, impactarme el tema de la UIT incrementada a 4.950 soles. ¿Hay un beneficio? ¿Hay un perjuicio? ¿Pierdo? ¿Gano? ¿Qué nos podría explicar? Mire, esto implica un beneficio para uno de cada cuatro personas. Los que estamos en la población económicamente activa son 17 millones. Formales, estamos hablando 4 o 5 millones. Y de ellos vamos a poder deducir una cantidad mayor para efectos del impuesto, ¿no? Compensar una parte de ellos. O sea, se va a deducir para que la base imponible sea menor. ¿Ya? Ya. Pero el problema que tenemos que mirar al futuro es entender que la única manera de poder mejorar el empleo, mejorar el ingreso, no es aumentando la UIT, sino es con crecimiento. Para que haya crecimiento, tiene que haber inversión. ¿Por qué no? El maná, yo veo el siglo hace cuatro mil años y muchos dudamos. Y para que haya inversión, tiene que haber credibilidad y confianza, que es lo que tiene que haber en el país, ¿no? Y en efectos tributarios, en el tema SUNAT, en el tema de multas, el tema de papeletas, inflación de tránsito, ¿cómo podría impactar esto de la UIT? Bueno, estamos, lo mejor que podría hacer el Congreso que tenemos es no hacer nada, porque estamos viendo que se están convirtiendo en tramitadores de, evidentemente, casos en los cuales están fuera de ley y ilegales, como el caso de los transportistas. Son tramitadores de las multas, pasarse la luz roja, atropellos, esas exoneraciones. Encima, van con una reforma, contrarreforma, contra lo que implica la SUNEDO, que tratamos de mejorar la educación en el país. Entonces, yo creo que hoy día la amenaza latente que existe en todo campo es el Congreso. El Congreso debería abocarse solamente a la nueva ley de partidos políticos y no hacer nada más. Si no hicieran nada más, el país se lo agradecería. En el caso, por ejemplo, de las multas tributarias, ¿hay alguna reducción que podría aplicarse con ese tema del incremento de la UIT a los emprendedores, por ejemplo? De acuerdo a la escala tributaria, van a permitir la deducción de las UIT, ¿no? En el tema del impuesto a la renta, por ejemplo, para los emprendedores, ¿ellos cómo podrían verse impactados? El emprendedor que paga impuestos, porque la informalidad también nos preocupamos de la informalidad en el sector formal, aquel que está subcontratado o terciarizado, pero la informalidad en el pequeño emprendedor, en la microempresa, es más del 80%. Entonces, para ellos, para el pequeño que subsiste vendiendo en gamarras los almuerzos, para aquel ambulante que esté en la calle, para él, la UIT es verdaderamente irrelevante. Entonces, tenemos que hacer un trabajo en el cual vayamos formalizando, incorporando, digamos, a la economía. Yo diría que la UIT para efectos tributarios es para un sector mínimo, ¿no? Lo que tenemos que preocuparnos es que llegue para todos ese bienestar, ¿no?, en el país. Claro, pero de hecho que es una herramienta legal importante que tiene que aplicarse, pero para que se pueda aplicar un incremento de 350 soles, señor Indacochea, ¿hay algún criterio técnico que se termine utilizando? Porque recuerdo que en años anteriores, la UIT se incrementaba 50 soles, 50 soles, 100 soles, y cuando se incrementó 200 soles en 2021, 2022, hacía un impacto fuerte. Decían 200 soles se va a incrementar. Algo histórico. Y hoy estamos viendo un incremento de 350 soles. En dos años, 550 soles de incremento de la unidad impositiva tributaria. Esto como valor de referencia. Para que se den esos saltos de aumentos de la UIT, ¿hay algún estudio o algún criterio técnico que tenga que aplicarse para determinar de cuánto va a ser la subida? Bueno, el Ministerio de Economía, como un buen criterio, ha dado ese reajuste, teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Y la inflación, que si bien este año vamos a cerrar alrededor del 7, 8%, es una inflación mucho más fuerte en lo que es alimentos. Entonces, para la gente que menos tiene, menos ingresos, la inflación es mucho mayor, más del 10%. ¿Por qué? Porque alimentos es lo que más ha subido. La inflación es un promedio, pero el promedio no afecta igual para todos, ¿no? Entonces, con buen criterio, reitero, el MEF ha hecho este reajuste para lo que implica la UIT con 4.950. Pero viene una agenda pendiente que hay que desearle éxito al MEF. Tenemos que atender salud, tenemos que atender educación, emergencia, que ha habido un retroceso grave para el país, infraestructura, obras pendientes, ¿no? Toda esta agenda pendiente, digamos, que viene al país, que la gente viene reclamando con justo derecho, con justo motivo, ¿no? ¿Y qué otras medidas económicas serían necesarias para poder mejorar la condición del país en esos instantes? Bueno, tener en claro las limitaciones que es un gobierno de transición y emergencia nacional, tiene que haber, digamos, una atención prioritaria para lo que es educación, salud, las obras de infraestructura, y a nuestros compatriotas, evidentemente, que han estado al margen de una lucha radical a lo que es la corrupción. Porque la corrupción se ha dado a todo nivel, si bien existido en gobiernos anteriores, el problema es que le estamos normalizando. Durante el gobierno, durante el periodo, el señor Castillo nos decía que como antes había corrupción, ahora también hay corrupción. Pero esa no es la lógica, la corrupción tiene que ser cero, una lucha frontal. Entonces, tenemos que recuperar esa confianza con el país. Yo entiendo, soy solidario con mis compatriotas que querían no más pobres en un país rico, educación, salud, corrupción, y hoy día se siente, nos sentimos estafados. Tenemos que hacer todo lo posible para poder salir adelante, ¿no? Y estar alertas a un congreso que no tiene nada que festejar. Un congreso que nunca iba a vacar al señor Castillo. Simplemente, después que estuvieron cerrados, ellos tuvieron que vacarlo. Ya no les quedaba otra opción. Yo no sé qué festejaban, de qué se abrazaban, ¿no? Lo mejor que podían hacer que les pide el país es dejen de tramitar intereses subalternos de transportistas informales, de las universidades Bamba. Dejen de hacer esos trámites y dedíquense a hacer una reforma política que el país se los va a agradecer. Bien, señor Nacochea. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muy amable, señor París. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en Exitosa. Muchísimas gracias. Vamos inmediatamente a la información en vivo en estos momentos con nuestro compañero Roger Rodríguez desde la región San Martín.